sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chad vamos a darle a esta serie de nexo bond que ya la tenemos la tenemos ahí al bordecito de ya la culminación muchachos nos mandaron a una a una cueva a conseguir unos minerales necesarios para hacer un desmadre y a la máquina del nexo lord y nos mandaron a una cueva donde se iba a llevar la misma juliet y que nos viene quien nos venimos encontrando la cueva al gran maestro usar muchachos es otro otro fantasma otro fantasma cuantos han visto chingados nos conocimos un carnal que que se hacía pasar por un fantasma y que decía que era el mentor del nexo lord eso no es un fantasma bueno no sé quién sea ese sujeto pero no está muerto ni vivo y bueno pasamos otra cosa hay noticias más problemáticas por el momento tu tiempo se está acabando a qué te refieres en este momento la resurrección del omnicrón es inminente no serás capaz de detener al nexo lord en esta ocasión lo que significa que vas a tener que pelear con el omnicrón mismo oh demonios no me digas eso muchacho que la neta ando apenas entrenando me tope a dos que tres güeyes en el camino que tenían nexomon cincuenta y tantos de nivel yo dije rayos tengo que subirlos poco a poco tengo que irlos entrenando con un demonio y ahora me sales con que el bicho omnicrón está atrás de mí rayos pero bueno dice estoy aquí para advertirte una última vez recuerda lo que te dije acerca del mal que vive dentro de cada de cada nexomon la el renacimiento del omnicrón va a despertar esa maldad en los nexomon así que pueden pueden traicionarte como ellos me traicionaron amigos de su madre lo sabía lo sabía tenían maldad en su corazón maldita sea no no cometas los mismos errores que yo cometí no confíes tanto en tus nexomon a la madre como de jajaja como voy a hacer eso si los quiero un chingo ellos no son tus amigos cuando el omnicrón salga sólo los campeones que a como los campeones que antes que has peleado hasta ahorita vez es precisamente lo que el omnicrón planea planeaba siglos atrás porque los campeones son son nexomon o sea son malos bueno según eso esta falsa unión entre los humanos y el nexomon se va a derrumbar y la humanidad caerá con el despertar del omnicrón como puedes decir eso es gracias a los nexomon que hemos llegado tan lejos en vos dice hoy la hoy la nunca nos traicionarían a ver ya me perré que trance así que se rehúsan a escuchar parece que escogía la persona equivocada para proteger para proteger mi mundo tal mi mundo es el cabrone te lo estoy prestando con mi último esfuerzo les abriré los ojos esta es la verdadera naturaleza de tus nexomon sean testigos de cómo pelean ante ti no pero me tantito o demonios y tiene todos a poco son mis mismos nexomon ese güey tiene mi mismo nexomon ay si es cierto tiene exactamente los mismos demonios tengo chico de miedo venga bueno no se tenga exactamente los mismos pero por lo pronto ya me metió miedo ay hijo de tu madre a ver si puedo a ver si puedo ay hijo de tu madre no por favor el único que tenía bueno pues vamos a ver duelo de poder a poder o sea tiene a ver tiene exactos los mismos nexomon a ver a ver muéstrame muéstrame otro ah sí lástima que estás medio güey para usarlos mi amigo discúlpame que te ofendo de esa manera pero no es la verdad como me aventé me hubieras aventado el eléctrico ¿ves? si ya me amarraste como puerco ay Dios mío pues en lo que me desato vamos a revivir al güey que se nos murió ¿verdad? este que lo acabo de comprar ah por cierto muchachos buenas noticias en lo que estoy acá peleando con este carnal me encontré otra vez a ese nexomon inicial que es como una serpiente así como bien bien poderosona que es una serpiente de como voladora algo así no como un dragoncito que en capítulos pasados se me fue ¿no? se me perdió y valió madre este entonces hijo de su madre se protege a ese carnal a la madre a la madre déjame guardar a Torrex y entonces ahorita venía tranquilamente aquí ¿no? en las en las este a depender ¡oh! ¡tonto! venía tranquilamente en estas ondas que me lo encuentro en su versión así más evolucionada y la neta ahorita tengo pues la duda muy cabrona de si llevármelo llevármelo vamos a ver que poderes tiene la neta anda medio mancón el güey porque yo intenté ¡pérate! ¡pérate! ¡hijo de tu madre! no me mates que es el otro el único de agua que me queda ¡púntame! y está cansado el huevón vamos a ver vamos a cambiarlo porque si no me lo va a matar y no sé qué pase después de esto ¡pérate! no me esperaba un pinche duelo contra mis mismos nexon ¡oh muchachos! lo estamos sacando bien lo estamos sacando bien entonces lo que les decía que estaba medio mancón este carnal ¡pérate! ¡púntame! tamales de pollo muchachos y es lo que me hace dudar si me lo traigo o no así es que es lo que quiero saber muchachos ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? ahorita lo tengo que notar porque sus ataques todos eran de defensa todos eran de así o sea todos eran como de protección de habilidad ninguna vez me me tocó siquiera imagínense vértebra vamos a darle este aquí híjole pero está cansadón a ver si me cansa para menos uno ¿cómo me bajas tanto si soy de agua y con más nivel que tú? ¡chingao! caramba carambolas está chinga ¿quién más falta? otro de fueguito ¿no? ah no el de ¡ay cabrón! el eléctrico bueno todavía tengo activo ¿o ya no? no ya falleció bueno este güey me ayuda un poquito fetidum ya tenemos es que tenemos que controlar un poquito yo conozco mis nexomons chachos I know my nexomons así que que no me venga a decir este carnal que son malos así que la chingada porque la neta yo los conozco y sé cómo se comportan ¿qué pacho? me iba a anulzar ¿qué pacho? ¿qué onda? ¿qué tienes que decir? ah ¿verdad huevón? te ganéis como ay mejor me pelo ¿verdad? ay dios ay dios ay hijo de tu madre los nexomons que usó eran idénticos a los tuyos ¿qué pasa si es verdad? ¿qué pasa si no podemos usar nexomons para para pelear el nombre ¿qué pasa? pues vamos a leer madre somos un niño un pinche robotcito pedoro y una chica asustadiza ¿qué carajo vamos a hacer? sin ya pedirle piedad nada más pues tomamos el nexomonium nexonium digo y regresemos al escondite por ahora pues ni modo es el único que había podemos llevarnos más ¿o qué trance? vaya pelea este vamos a ponerse el repelente porque aquí hay un chingo de nexomons que ya la neta no me interesan solamente por ese que les conté ese fue como un golpe de suerte porque iba caminando lo agarré y ya vámonos vámonos ya no quiero más ya no necesito más de hecho pero aquí estamos ya nos metieron miedo el mismo no 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 este pues no puedo creer bien lo que dijo el zar porque desde el principio ese carnal nos dijo échenle ganas ustedes pueden van a lograr lo que trata ¿no? de repente me sales con que ah por cierto aquí aquí vivía el nexolor cuando era chavo muchachos cuando andaba haciendo sus pininos en la maldad ahí vivía y por eso no me dejan checar que hay dentro pues pueden irse al demonio todos todos de una vez mientras vamos a regresar en chinga al escondite a ver que chinguita chinga pinches todo este y si si ya hasta vivimos con miedo porque ese canal nos dijo güey aguado no confíen tanto en esos carnales porque pues se les pueden envoltar les pueden envoltar bandera y que vamos a hacer después que vamos a hacer tenemos que curar ahorita rápidamente a nuestros nexomon y la verdad ya no me acuerdo donde en el escondite espero que nos digan más o menos donde porque ya se me olvidó mientras curémonos curémonos aquí mira ahí voy voy ahorita ahorita muestro lo que les comentaba hace un momento que tengo a este carnal chéquense chéquense vamos a dejar bueno aquí están bueno te apuro te apuro de que más 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 ya son chingos son 115 muchachos miren boom draclón que tranza tiene un chingo de power pero o sea si tan solo tuviera algo eléctrico porque eso me viene chingón para los de agua vamos a ver sus skills traía traía esto traía esto traía esto y traía esto o sea puras porquerías la verdad vámonos al escondite que como les recuerdo no me acuerdo dónde está pero ya llegaremos ya llegaremos ya nos están esperando afuera oye qué pasó es por aquí es este es este si la tiene no he recordado bien pero ya llegamos llegamos ya pusimos el nexonium ahí justo a tiempo lo trajiste con esto el nexocore tendrá un increíble poder y los campeones no tendrán ni chance contra esto pero como lo vamos a usar necesitamos estar muy cerca de ellos cierto ah ya ya pensamos eso muchacho atlas ese es tu nombre verdad prepárate para ser un héroe el día de hoy de qué están hablando perros ya están planeando conmigo vamos a esconder el nexocore muy adentro de ti para que llegues lo más cerca posible de los campeones y automáticamente los va a electrocutar muchachos qué tranza ¿entras o qué? ¿estás loco? vamos son solo ondas de energía no te van a hacer daño a ti solo afectan a los nexomon bueno si no hay otra forma estaré esperando por ustedes en la entrada visítenme cuando ya estén listos pues estamos listos no tenemos que hacer otra cosa ¿verdad? ya curamos a nuestros nexomon ya vamos tranquilos así que vamos vamos y aquí se va a poner bueno vamos a llegar a lo más profundo ¿estás listo para esto? hay referees el nexocore puede tomar puede encargarse de los campeones pero tendrás tendrás que batallar a la líder clachia si vamos vamos ¿cómo no? venga ya se lo puse y se lo instalé al atlas ahora ve y chingatelos esto será muy pinche facilito dice el atlas este huevo tengo un mal presentimiento muchachos hola ya llegamos de nuevo ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿qué transita? no la hagan tanto de emoción y aquí está pensé que eras un tondo oh pero si ella es la pequeña juliet ¿es tu nuevo aliado niño? ¿estás uniendo fuerzas con esa desesperada mujer? ¡Gracia! el nexoror ha sido ha cometido un gran un gran error al escogerte en vez de a mí hoy será el día en el que te remines de ser la líder de este lugar lo siento lo siento traté de tomarte en serio por un segundo ahora alas después de destruir ¿qué? después de madrearte un chingo de veces ya no puedo mirarte ahora seriamente ¿qué pasa con tu robotcito? necesito preguntarles algo échale échale ¿qué? ¿cuál es tu color favorito? ¿qué? solo contesto la pregunta es importante azul oh sí ya veo es muy interesante es lo que tratas de hacer aquí autodestrucción ese güey le valió ese fue como un krillin es de carne diablos ¿qué? 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 oh por dios realmente funcionó ahora vente vente ¿qué demonios fue eso? ¿cómo lo hiciste? ahora sí bueno bueno parece que tus guardaespaldas no te van a ayudar ahora así todos en cabrones así pensabas que dependía de ellos te debo mostrar lo que hace un verdadero líder venga cómo no que queremos llegar lo más rápido posible queremos acabar esto ya queremos tomar el trono de los nexolords ¿podemos ser el nuevo nexolord muchachos? ¿se pueden a pensar eso? o sea que en el próximo juego nosotros el rival a vencer se vemos se muea nosotros ¿qué más tienes? ¿qué más tienes? ese wey pega bien cabrón 225 fue un tremendo madrazo no se no se puede a cabrón yo le bajo más o menos lo mismo no me mates eso es todo como que torrex reacciona mi pánico ¿no? como que ese wey dice este wey se le va a dar un pinche paro cardíaco si no evita este pedo pues vamos a ver no me no me ataquen ay wey torrex eres un cabrón ya fuiste suficiente muchachos no vaya a ser la de malas vamos a meter a fetidón ya tiene rato que no participa el muchacho ay por qué la chingada mirate tantito un solecito como un sol muchachos aguanta aguanta otro aguanta otro el elefantito ya también atrapé uno de esos por eso no se me hace tan especial así que digas vale puños de fuego como chingados ¿qué más tienes muchacha? ¿qué más puedes ofrecer? ¿por qué pegan primeros? yo estoy aquí desde hace rato un solecito como yo adiós adiós ahí me saludas a todos tus muertos eso fetidón muchacho se me olvidaba lo genial que eres también un solecillo claro que che claro que che y hecho pues vamos a ver con qué nos cierra con qué cerramos ajajaja que ella dijo ¿cómo eres metidón? ¿qué pedo? ¿por qué eres tan bueno? carajo samurra dijo con este lo sorprendo a ver qué tranza va a pensar que ya es la tocha no, no no deja de ser vamos a ver vamos a echarle un rayito colombiano un de su madre oye aguanta bastante bien torrex ya sea este ¿cómo se llama? amigo buen amigo hecho hecho ¿qué pasó muchacha? ¿qué vas a decir ahora? me va a salir que ay es que me dolía la mano y no podía aventar bien las nexotrampas y cosas así ¿no? yo creo que este que es pura es pura pura falacia ¿eh? no te dejaré entrar a la torre se acabó glacia no puedes detenernos ahora ya se despertaron malditas hijo de tu madre debiluchos inútiles pensaban que tenían un plan han gastado mucho mi tiempo los campeones los destruirán ahora oh demonios oh por dios oh mira que buen truco te sacaste ahí muchacho los científicos te ayudaron van a pagar vamos a pagarles una visita después de este verbe demonios ah ya nos cayó es lo que les había dicho antes que este esta morra había llegado como que de la nada y entonces como que se unió al desmadre dijo ¿qué pasó? no estoy tarde para la fiesta van a llegar todos vamos a ver y no sé si nos vamos a mader otra vez líder mira ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿qué les dije? ¿qué les dije? se van a armar los chingadasos de una vez somos muchos somos muchos ¿qué onda? los campeones se han debilitado esto es nuestro nuestra chance para pelear contra ellos hemos estado esperando tanto tiempo por nuestra revancha maldito niño fuego que todavía no me acuerdo quién es esta vez no se no podrán huir pronto pronto ya pronto la maldición de mi pueblo casi se levanta esto es nuestra última oportunidad vamos a vencer a estos demonios demonios oh por dios ya ponense ponense que tengo un chingo de miedo debes de estarme bromeando Nadine Fernir acaben con ellos rayos todavía puedo sentir el efecto del nexocore no puedo transformarme así necesitamos restaurar nuestra fuerza nuestra energía ¿están hablando en serio? no puede ser no hay forma de que pierda esto la torre debe ser resguardada bueno ya nos fallaste glacia ¿qué? Fernir Merida Z de vuelta a la torre vértebra ¿cómo demonios voy a hacerlo? pues piérdate glacia ¿qué? adiós somos un chingo ahora si nos amontonamos bien cabrón bien cabrón vientos debes de correr plebe ya vete vete esto no puede ser el final malditos todos y se fue a la torre chingazo madre pensé que nos íbamos agarrar chingadas eso me ha estado muy bueno bueno pues ya ni pedo ¿para qué chingados? parece que me deben una jaja oh por dios ay wey el camino hacia la torre del nexolor está limpia ahora esto es nuestro chance para vencerlo la nexoguardia también viene el mundo entero está en contra del nexolor rayos vayan adelantense nosotros vamos a establecer un campamento aquí seguramente donde puedo curar gente ¿no? no puedo creer que finalmente lo hiciste o lo hicieron o pasó glacia ha perdido no pienso que el nexolor aunque no creo que el nexolor pueda amarme después de esto pues mejor nos vamos ulzar tiene razón el omnicrón está esperando por nosotros oye ¿y cuál es su plan para vencerlo? ¿van a confiar en su nexomon para vencer al omnicrón? pues sí ya que sí tienes razón el nexomon nunca nos nunca nos traicionan cada que empiezan a decir no nunca no 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 nada estoy casi seguro que nos van a pinches voltear bandera pero bueno mucha y muy buena suerte para ustedes estoy segura que van a hacer historia ay caray creo que se viene el final muchachos no lo sabemos ojalá que sí porque ya caminamos demasiado y ya pues si no fallan las cosas aquí enfrente está el camino pelón para irnos a madrear contra el nexolord pero aquí lo vamos a dejar vamos a dejar en suspenso esta serie muchachos ojalá ya la acabemos en la siguiente y si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un enorme like al video para darnos fuerzas para enfrentar a este cabrón no van a creer que va a estar va a estar fácil el Omnicron se ve que viene con Tokio entonces checa también las series que tenemos ahí en el canal que son un chingo y mientras yo me voy y regreso en otro capítulo de Nexomon yo soy Chad bye bye